Venga, galleguito. Dame un abrazo. Escúchame muy bien. ¿Quieres que lo averigüe yo mismo o qué? ¿Tí misma? Eso nos pasó. ¿Por qué no te callas, cabrón? Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Fabini. Atención. La adicción al alcohol y a las drogas llevan a triste final a reconocida estrella de la televisión. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Durante la serie de Telemundo, El Señor de los Cielos, varios artistas consiguieron una fama tremenda en toda América Latina y Estados Unidos. Dos de ellos fueron Rafael Amaya, quien interpretaba al protagonista Aurelio Casillas, y Fernanda Castillo, actriz que le dio vida a Mónica Robles hasta que su personaje fuera asetinado. Ambos compañeros de grabaciones se volvieron muy cercanos, al extremo de formar una relación de amistad muy estrecha, así que, obviamente, mostraban preocupación el uno por el otro. Sin embargo, el punto más fuerte de todo esto sucedió cuando las adicciones de Amaya afectaron su personalidad, apariencia y hasta la realización de la historia. Es más, la misma artista mexicana de 40 años ha recordado esas épocas en las que Rafael Amaya estaba atravesando una fuerte crisis que lo llevó a necesitar ayuda para volver a su vida normal. Durante una entrevista con el programa de YouTube de Jordi Rosado, Fernanda Castillo habló sobre su gran amigo, Rafael Amaya, con quien compartió 5 años de grabaciones en la serie, El Señor de los Cielos, que fue todo un boom en su momento a través de las pantallas de Telemundo, llegando a toda América Latina, Estados Unidos y demás países. Como es obvio, no todo es color de rosa en la vida y el trabajo de grabar se tornó un poco diferente a causa de las adicciones al alcohol y a las drogas que estaba sufriendo el protagonista de la trama. Castillo, al ser gran amiga de él, estuvo muy preocupada y recordó aquellas épocas para nada agradables. Cuando, El Señor de los Cielos, empezó Rafa era el primero que llegaba ahí, se sabía sus textos y estaba a full y siento que el problema que tuvo se lo fue comiendo y que yo no encontraba ya al amigo y al cómplice en escena que tuve muchos años, recordó la actriz mexicana. Asimismo, reconoció que la carga de trabajo y el personaje afectaron su situación. A Rafa lo quiero mucho y la verdad es que fue complicado porque yo quería que estuviera bien y porque vi como la carga de trabajo y todo lo que había alrededor del personaje lo fue afectando, reconoció. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que seas notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video.